Gracias por Dios Dicen que hay una bella ciudad Allí quiero ir y tú En donde a la eterna la felicidad Allí quiero ir y tú Allí los que moran jamás morirán Allí quiero ir y tú En donde la muerte puede llegar Allí quiero ir y tú Allí quiero ir, allí quiero ir Allí quiero ir y tú Allí quiero ir, allí quiero ir Allí quiero ir y tú Gracias Padre Hay un lugar preparado para nosotros Queremos seguir adelante Aleluya De ver las dos puertas Fumar de cristal Allí quiero ir y tú Es Cristo Es Cristo la luz A celestial Allí quiero ir y tú Allí los que moran jamás morirán Allí quiero ir y tú Allí los que moran jamás morirán En donde termina Con poco sapán Allí quiero ir y tú Allí quiero ir, allí quiero ir, allí quiero ir Allí quiero ir, allí quiero ir, allí quiero ir Allí quiero ir, allí quiero ir, allí quiero ir Allí quiero ir, allí quiero ir